Let's get ready to rumble! Gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y al molino deportivo, contamos contigo campeón! Ay, ay, ay! Ay, Carlos! Ay, Carlos! El dominicano que le gusta... Carlos dice que esa pelota viene dura y curvera por ahí. El dominicano que le gusta su pelota, que le gusta la emoción y que le gusta sufrir, tiene que estar gozando muchísimo. Y que no es aguilucho. Porque la pelota tiene que estar gozando, oye mucho. El dominicano es más soquita, mientras más sufren más goza. Mientras más sufren más goza. Y ayer se sufrió de aduro en Lidón. Chicos, nuevamente, buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿cómo están? Estamos bien, estamos activos con energía. Y azules. ¿Azules? Aquí estamos amarillos. Mira, no te meten problemas. Oye, yo estoy hepatitis, yo no tengo ningún problema. Esta cabina es declarada aguilucho. Me voy a tirar, no voy a hablar por la cabina. Pero hablo por esta silla en la que estoy sentada. Ese pedacito. Este dominicano que se respeta no dice que aguilucho. No, señores, este pedacito nomás, no. En este elenco de este programa hay mucho aguilucho, ¿eh? Y mucho seguidor aguilucho también. Mucho aguilucho y una pirata. Exacto. Y una pirata, sí. Sí, ella va al equipo dominicano. Exacto. Yo sé que Nazaro hoy no es de mi equipo. No. Yo estoy seguro de eso. Lo más probable. Chicos, la temporada, la serie regular ya se está poniendo vieja. Se está poniendo vieja. Llevamos jugados dos tercios de la temporada. Y está dura y curvera porque a esta altura nadie está clasificado y tampoco nadie está desclasificado. Ay, señores, pero total infarto. Está muy interesante este último trecho de la serie regular en la Lidón. Y, señores, vamos a hablar inmediatamente de cómo fue esa jornada de ayer. No, porque podemos volar la jornada de ayer. No, mi amor, yo quiero saber todos los detalles. Vamos a hablar de lo que podría ser desde hoy en adelante. Pero vamos a hablar de cómo pasó ayer. ¿Por qué? Ay, porque hay que mencionar. Eddie, déjalo que se desarrolle, que se exprese, que tengo muchas ganas de escuchar. Eva va a tener los ojos brillosos. Yo tengo el control de aquí hoy. Ah, bueno, bueno. Cuidado con lo que como tú. Mira. Vamos a pasar con Fibre. Esto tenía que ser antes del Dime Algo Bueno. Dime Algo Bueno. Bueno, señores, el Dime Algo Bueno deportivo es que el día de ayer fue unos juegazos que la gente se disfrutó muchísimo. Y tuvimos una doble jornada en San Pedro de Macorís debido a las suspensiones de partidos por lluvia. Ayer se jugó dos partidos en el Tetelo Vargas, donde las estrellas barrieron al Licey. Se llevaron los dos partidos en casa. ¿Ya? 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 No, no diga más nada. Es más, se acabó. Señores. No, vamos. Déjalo que diga sus detalles de cómo fue que barrieron. La gente quiere saber el primer partido que inició a las tres de la tarde en el Tetelo Vargas. Las estrellas se le llevaron tres carreras a dos. Y el segundo partido, que inició media hora después de culminar el primero, a 7.30, las estrellas volvieron a brillar. Ocho carreras por cuatro. Unos partidos que realmente tienen a muchos fanáticos en San Pedro, brincando y bebiendo guava berry. Ay, 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 ay. ¡Eh, le ganamos a los jefes! Yo, yo pasé, yo, yo viví un partido de esos allá mismo y mira, esa gente se goza, se goza en sus partidos. Se dice que aquí no se goza más como en el Tetelo Vargas. Ey, mano, mira. Óyeme. Es que obligados, esa gente tiene que gozar más porque ellos, ellos son pocas las veces que yo goza. Entonces, las pocas veces que gozan tienen que gozar más duro. No, digas eso. Las estrellas han gozado mucho últimamente. Las estrellas han gozado mucho últimamente. Eso es la estrellas que se llevaron a la final en las dos últimas temporadas. Sí, pero las dos últimas. Pero han gozado, han gozado, Eddy. En la capital, los Leones del Escogido recibieron a los Toros del Este, un partido que durante la primera parte estuvo siempre a favor de los Leones. Y ayer se conectó un honrón muy especial, el séptimo honrón de Franmil Reyes, que es el líder absoluto hasta este momento en la Lidón, en honrones. Pero el torolío se hizo presente y le sacaron ese juego de la nevera al Escogido para terminar cinco carreras por cuatro. Un partido muy especial para los Toros porque empatan con los Leones del Escogido en esa lucha por esa clasificación al round robin. Y vamos a hablar de algo que Eva estaba esperando. En Santiago hubo un enfrentamiento entre los vecinos cibaeños. Los gigantes del Cibao fueron a visitar a las águilas al Estadio Cibao. Ah, fueron allá de visita, ok. Fueron de visita al Estadio Cibao. Y un partido que ya los aguiluchos estaban tirando del barco, como decían, porque llevó a estar siete carreras por uno, pero las águilas se remontaron. Y se llevaron al partido diez carreras a nueve, gracias a un honrón que empató las acciones de Yeran Encarnación, que fue el jugador destacado del día de ayer. Y un batazo clave de Luis Valenzuela para dejar en el terreno a los gigantes del Cibao. Un partido que todavía mantiene con algunas esperanzas de vida al equipo aguilucho. Yo quise dejarlo fluir para que se escucharan todos los detalles de cómo las águilas cibaeñas saben renacer. Mira, dale gracias a que soy un profesional y no estoy apagando micrófono. Mi hermano, mire, el que ríe de último ríe mejor, ¿eh? Ese es como mi suerte en el monopolio. El que ríe de último no, el que ríe es de ultimazo. Tranquilo, tranquilo. Desde el sótano ríe. Es que de vez en cuando hay que darle como que participación a los temas también. Es por eso nosotros ayer dejamos que participaran. Dejaron a hacer, ok, ok. Tú sabes, tranquilo. Yo creo que muchos fanáticos azules no estarán de acuerdo contigo, pero nada. La tabla de posiciones en la Lidón se mantiene de la siguiente manera, los gigantes todavía liderando porque hicieron un buen colchón a inicio de temporada con esas victorias que tuvieron. Están liderando con 19 ganados, 12 perdidos. Las estrellas de Riggs. Riggs, saludos por allá. En segundo lugar. Verdad que Ricardo es de las estrellas. Ricardo, dudo a tiempo todavía. Las estrellas en segundo lugar. 19 y 14, los Tigres del Liceo que han bajado una tercera posición. Hay algunos botones de pánico encendiéndose en el equipo azul porque han tenido una semana no muy favorable. Difícil. 15 ganados, 16 perdidos. Toros y escogidos empatados. Los todos y leones el escogido empatados. Ahí a cuatro y medio del primer lugar. Y las águilas que aunque siguen en último lugar, han tenido un pequeño repunte porque en los últimos 10 han ganado 6 y se mantienen todavía con esperanzas de vida y clasificar por méritos propios, pero la situación está un poco complicada. Yo sé que nadie. Si el equipo de Lucho no mete el acelerador, puede ser que... Tú verás que sí. Que descanse de este año. Sí, hombre. Es que estamos cogiendo impulso. Estamos cogiendo impulso desde muy atrás. Sí, pero muy. Desde muy atrás. Desde muy atrás. Bueno, así decía Zenny que las águilas empiezan de bajito, para después ir remontar. De bajito, sí, bajo perfil. Un saludo a Zenny por allá. ¿Cómo es que se dice? El que está bueno no forza. Exactamente. Lalidón premió esta semana a sus dos jugadores MVP. Esta semana se estrenaron dos equipos que no habían obtenido este galardón. Águilas Ibaeñas y Leones del Escogido. Para el mejor jugador de posición, Christopher Morel, que ha tenido una muy buena participación para el conjunto aguilucho. Y como mejor lanzador de la semana, el norteamericano Daniel Lynch por los Leones del Escogido. Es la primera vez en la temporada que ambos equipos se llevan el MVP. Así que felicidades para ellos y demuestra que realmente en la parte baja de la tabla de posiciones ya las cosas han empezado a cambiar y por eso tenemos una temporada más pareja. Estamos teniendo una liga más pareja. Ahora es increíble. El escenario empezó de una manera y contra todo pronóstico se ha ido convirtiendo en otra cosa. Así que no se sabe lo que va a pasar al final. Esto no se sabe dónde va a pasar. Esto nos deja dicho que todo es posible. ¿Es una novela esto? Sí, sí, una novela india. Ahí hay empate, hay vaina de águilas que están cocinando, de tígeres que están... Mira, es una vaina. Chicos, y la jornada continúa, la liga continúa el día de hoy con dos partidos de vital importancia, sobre todo para aquellos que están todavía en esa lucha de clasificación. Los tígeres del I6 reciben a los gigantes del Cibao hoy a las 7.30 en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal y las águilas de Eva reciben a los leones del escogido en el Estadio Cibao también a las 7.30. Ese partido es muy importante para ambos porque puede ser o que las águilas se acerquen más a leones o que los leones se despeguen a un partido de las águilas. Así que hay que estar bien pendientes de ese partido. Ya saben ahí, pendientes de enviar todas las energías a las águilas ibaeñas. Va a estar muy interesante. Va a estar interesante. Muy interesante. Este fin de semana no habrá juegos en calendario de la Lidón, debido a que la Liga de Béisbol les reserva un fin de semana al año, sobre todo en el mes de diciembre, a la Federación Nacional de Peloteos Profesionales, FENAPEPRO, quienes este fin de semana estarán realizando su Juego de Leyendas, una edición especial porque por primera vez en 17 años se va a celebrar en Santiago. Está dedicado a las águilas ibaeñas de los años 92.000. ¡Wow! Así que... Y ese es un evento que el público puede asistir. El público puede asistir. Las boletas están a la venta. Pueden obtener más información a través de las cuentas de FENAPEPRO y creo que están en WEPA Tickets. Este fin de semana, el 2 y el 3 de diciembre en el Estadio Cibao. El primer día, Juego de Leyendas y la ceremonia. Y el segundo día, el Home Run Derby. Vamos a ver un derby por allá que estará pues celebrándose y muy interesante. El año pasado fue un éxito aquí en Santo Domingo. Vamos a estar por allá nosotros. ¿Qué quiere decir? Vámonos. Vámonos. Vamos para allá. Vamos para allá. Así que... Edith ha montado ya. Éxito a FENAPEPRO en su semana... En su fin de semana de leyendas por allá en el Estadio Cibao de Santiago. Así que chicos, vamos a ver cómo la semana concluye. Claro. Para ver si la semana que viene estábamos hablando de quizás algún clasificado o que si la cosa todavía se mantiene pareja. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Dime. Bueno, eh... Bueno, manito. Yo la semana que viene me da como un resplandor así como amarillo. De que la salida no va, ¿verdad? Como que el sol, no sé. Siento como esa aura así como cálida. Yo sé que hoy ustedes van para afuera. Salud cálida. Hoy ustedes ya... Ya. Ya ustedes no mandan a cotarse. Acuérdense. Viene una sorpresita para ustedes la semana que viene. No vamos a decir detalles. Ay, ay, ay. Pero viene por ahí retumbando. Así que chicos, muchas gracias. Me va a dejar. Y la semana que viene seguimos hablando más de lo que le gusta al dominicano, su pelota. Así es, señores. Y ya estás enterado de algunos datos del mundo deportivo, sobre todo de nuestro béisbol. Que estamos ya en la fase final, como dice Carlos. Este ha sido nuestro Sports Beat. Gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y el molino deportivo. Contamos contigo, campeón. Encuentra en VitaSalud el Eclectic Seno Support. Eclectic Seno Support es una fórmula 100% natural que ayuda a descongestionar los senos nasales. Su composición es nero, eufrasia, rábano y zambuco eclectic. Seca las plantas por congelamiento para preservar los ingredientes con la potencia que tiene la planta fresca. Para más información, vete a VitaSalud RD. Y señores, con esto ha finalizado nuestro programa del día de hoy. La verdad es que la pasamos demasiado bien. Fue corto, pero bueno. Me quedé con ganas. Bueno, y si ustedes también se quedaron con ganas, no se preocupen que mañana estamos acá de regreso, de vuelta una vez más con ustedes. Mañana tenemos cabina cargada de gente y de energía y buen contenido. Y estamos en deuda con ustedes, pero mañana estamos acá todos juntos con ustedes. Así que manténganse en sintonía y disfruten de lo que queda en Space FM 103.3. Buen día. Bye, bye. Chao. La de la sexualidad destaca la inclusión de términos como no binario, que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer. Disforia de género.